Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Deuteronomio 8, 2. Seguimos orando con nuestra nación, hermanos. El caso es que ya usted sabe, como dice la noticia, lo contrario continúa. Dios tenga piedad de nosotros, amén. Dios tenga misericordia. Hay poderes, recibimos la palabra del Señor en esta mañana preciosa. En el nombre del Todopoderoso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 8, 2 de Deuteronomio. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para abrigirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Que la palabra del Señor corra y el nombre de Jesús sea glorificado. Amén. Puedes sentarse, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios honra a los que le honra? Amén. ¿Cuántos saben que Dios honra a los que le honra? Amén. Esa es una gran verdad y la palabra de Dios no se equivoca. El Señor honra a las gentes que le honramos. Aquí en el libro de Deuteronomio, aleluya, aquí encontramos estas palabras, tanto las palabras acortarse como olvidarse, aparece varias veces en el capítulo 8, haciendo referencia, dada la importancia. Amén. Aleluya. Aquí parece, gloria al Señor, que el pueblo tenía que realmente estar muy pendiente de sus experiencias en la vida del desierto. Aleluya. Y esto ofrecería a la vez un motivo para exaltar, aleluya, al Señor. Y para que el pueblo obedeciera su palabra. Sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo escogido, separado y sacado con manos fuertes de la cautividad. Amén. ¿Eh? No porque Israel era mejor que otros pueblos, sino porque Dios hace como a nadie le importa. Amén. Y Dios dijo, bendeciré, le dijo Abraham, a tu descendencia y maldeciré a todos los que te maldican. Y yo para Dios, madre de ti, una nación que nace. Pero sabemos la situación que vivieron ahí. Pero Dios entonces los trae al desierto, porque en el desierto es donde somos probados. En el desierto es donde se ve realmente lo que somos. Alabados el Señor en estos días. Estamos viviendo unos días un poco difíciles. Como que se está moviendo. ¿Eh? Se está sacudiendo el trigo. Y es como que se está viendo o se va a ver en lo adelante quién está por Jehová y quién no está por el Señor. Alabados el Señor. Hay lamentos. Hay lágrimas. Hay lágrimas. Hay lutos en muchas familias. Y lo que hace el caso es que esto no es aquí nada más. Sino que esto es mundial. Y todo esto cuando leemos la palabra. Podemos decir no solamente los cristianos, sino también los inconversos. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Alabados a Jesús. Ay, Dios. Y estamos como si fuera pasando por una especie de desierto. Donde hemos visto a un Dios que provee. Donde hemos visto a un Dios que cada día se preocupa por sus hijos. Es que Dios honra a los que le honra. Es que Dios tiene compromiso con los que guardan sus palabras. Con los que guardan sus pactos. Con los que guardan sus desiertos. Dios tiene compromiso. Aleluya. Los primeros días del encierro. Un poco difíciles. O muy difíciles. Pasó un mes. Pasaron dos meses. Y se dio el anuncio que era en casa, que era en casa. Mientras veíamos diariamente como el contagio seguía tomando fuerza. Hasta el día de hoy. Donde va en aumento las muertes de dominicanos. De una manera, hermanos, que uno dice, ¿cómo es posible? Que hoy puede haber 28 casas enlustradas. 28 familias llorando y miento. Ay, Dios mío. 28 familias en tristeza, en tribulación, en angustia. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Alabamos el nombre del Señor. Pero lo bueno de saber de esto. Que en este desierto. En estos días. Gloria al Señor de cuarentena. Casi cuatro meses. El verdadero creyente. El verdadero cristiano. Ha gustado de la presencia del Señor. Ha gustado de la presencia del Señor. Es bueno tomar micrófono. Es bueno subir al altar. Para muchos. Alabamos al Señor. Pero también es buena la oración en la intimidad. En la casa. Donde nadie te ve. Cuando te apartas para el Señor. Cuando entras a su presencia. Cuando puedes realmente sacar de ti para Dios. Lo mejor de tu vida. Es el tiempo donde somos probados. Y es realmente que tenemos que ser probados como el oro. ¿Usted sabe como el oro? Cuando se mete al fuego. Entonces vamos a ver entonces. Si resiste el fuego. Porque si no es oro. De ahí va a salir chichatrar. Va a salir una prenda destrozada. Una prenda derretida. Una prenda negra. Una prenda sin valor. Pero si eres oro. El fuego te va a purificar. Si eres oro. Saldrás más reluciente. Si eres oro. Serás más atractivo. Si eres oro. Tendrás más valor. Cuando acaban en nombre de Cristo. Cuando están siendo sedaciados. Cuando están pasando por el fuego. Cuando están viendo la gloria de Dios en su vida. Y cada día vemos la gloria y la manifestación de Dios en nuestra vida. Jehová le dice a su pueblo. Aleluya. Este es donde nos enfocamos en esta mañana. Y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Y te acordarás. Hay personas que sufren de olvidadistas. Somos medios olvidadizos. Y ya es como un deporte porque hay cositas que se nos olvidan. Jejejeje. Pero hay otros olvidadistas. Que son aquellos que se olvidan a su competencia. Y dicen. Ay se me olvidó. Se me olvidó que hoy había culto. Y fíjense que me estamos congregando una vez a la semana. Se me olvidó que hoy era domingo. Y yo te creía. No. Me quedé en casa. ¿Estás enfermo? No, no, no. Yo no estoy enfermo. ¿Qué pasó? Ah no. Que yo creía que iba a llover. Ay Jehová. Entendemos lo de este asunto. Lo que está viviendo. Que los envejecientes. Que las personas que tienen problemas de salud. Eso lo entendemos. Pero qué decirle a las personas hermanos. Que aparentemente usted sabe que no tiene ningún problema. Ninguna enfermedad. Ningún impedimento. Y no obstante. No estoy hablando de la iglesia. Jehová justicia nuestra. Y Jehová lo sabe. Pero es lo que está viviendo el pueblo. Allá afuera. Y muchas otras iglesias del Señor. Hay que se despegar. Descariado por completo. Hay otras iglesias que se han muerto casi todos los miembros. Miren aquí no se ha muerto uno todavía. Cuánto alaban al Señor. A su nombre. Gloria. Dale gloria a Dios. Agradezco a Dios. A eso. ¿Eh? Hermano. Lo grande y poderoso que el Señor cuida de ti. Y no solamente de ti. Hasta tu familia va a ser cuidadoso de Dios por Dios. Eso es lo lindo que se viva al Señor. Que a veces hay gente que está para chiboler. Y con nuestra oración el Señor no aguanta. Y detiene la muerte. Y le dice espérate a la muerte. Aguántate un poquito que todavía. Ese todavía es de los miembros. Dice el Señor todavía. No. No me sirve. Y por eso se extiende la misericordia de Dios. Se extiende la misericordia de Dios para los de adentro y también para los de afuera. Para los de afuera y también para los de adentro. Muchas cosas se esperaban después de esta cuarentena. Como pactores esperábamos. Hoy esperamos muchas cosas. Esperamos un pueblo que arda en el fuego. Cuando realmente tiene convicciones. Y cuando realmente sabe a quién ha servido. Y en quién es traído y a quién ha confesado. Alabándose en nombre del Señor. Cuanto alaban la gloria de Dios. Pero es muy triste cuando usted ve que hay gente que lleva ya la curvita de descender. En vez de avanzar, lo que están es retrocediendo. En vez de adelantar, lo que están es titubeando. En vez de ponerse fuerte en el Señor, lo que están es jugando a que si estoy o si no voy. Que si vengo o que si salgo. Que si estoy, que si. Dios mío, Dios tenga misericordia. Y Jehová le dice al pueblo exclusivamente. Que no olvidarán durante esos cuarenta años en el desierto. Que se aportar por donde el camino de Jehová lo había traído y en el desierto. Ahora, ¿cuál era el propósito de la experiencia de Jehová para su pueblo en el desierto? Era disciplinarlos. Y saben que la disciplina no me gusta a nadie. ¿Quién me gusta la disciplina? Es buena disciplina. Al principio no es buena. Pero cuando tú vas entendiendo el propósito por el cuerpo y te disciplinamos. Entonces, agradece y dice, gracias a Dios que tengo gente que me corrige. Que tengo gente que me detiene al mal. Que tengo gente que se preocupa. Que déla por ti, que déla por mí. Ay, alaba de la gloria de Dios y agradecer a Dios por eso. Porque hay iglesias y hay pastores que no saben todavía. Oiga, ya casi cuatro veces y no saben si el miembro. ¿Dónde está el miembro? Porque eso está como una ovejita que no tiene pastores. Y ni una preocupación. Ni siquiera lo mínimo que es una llamada. Sencillamente muchos de los que son. Tampoco está la preocupación. Y entonces, ¿qué se espera? Que Jehová Dios tenga misericordia. Entonces, la disciplina es para que el pueblo, gloria al Señor, aprenda la lección. Dios le dice a su pueblo que esos cuarenta años, número uno, lo había llevado al desierto para afligirle. Y esto de afligión se refiere como a un grado educativo en que el pueblo iba a aprender. Eso era lo que yo quería que el pueblo aprendiera la lección. Para aprender la lección se necesita paciencia. Mucha paciencia. Tanto de que enseñan con el teba, que en este caso es el miembro, el pastor. Una paciencia enorme, hermano. Un saco lleno de paciencia. Y eso era lo que tenía Moisés, mucha paciencia. Y hubo un momento que Jehová dijo, voy a destruir el pueblo ya. Voy a acabar con el pueblo. Y Moisés dijo, Señor, pero mira, te van a desacreditar. Y van a decir que tú trajiste al pueblo prometiéndole una tierra prometida. Diciendo que había una tierra prometida. Y lo mataste a todos. Porque Jehová le dijo, Moisés, mira, te voy a poner sobre un pueblo más grande que este. Por malo. De una serviz. Pueblo desagradecido. Viendo los milagros y la maravilla de Dios. Y en el pecado. Seguía en su pecado, en su maldad. Y llegó el momento que Jehová dijo, ah, Dios es amor. Pero llega el momento que Jehová dice, y lo voy a quitar. Y lo voy a matar. Y solamente a ti te voy a dejar. A Josué y Calé. Por cuanto tenían otro espíritu, otro conocimiento. Y al pueblo, todos dijeron que se mueran. Eso fue Jehová. Pero el hombre le dijo, ay, Dios mío, no lo haga. No lo haga. No haga tal cosa. Y se dio. Y Dios tuvo misericordia. Y se atacó la ira. Pero dijo Jehová. Todo este pueblo. Todo este pueblo sabe que los espías que les mandaron a reconocer la tierra de Canaán duraron 40 días. Cuando llegaron los diez, trajeron malas noticias. Mientras que solamente Josué y Calé hicieron diciendo. Es un pueblo de verdad que allí la tierra fluye leche y miel. Es un pueblo donde los frutos son agradables, son sabrosos. Ahí hay bendición para nosotros. Pero aquellos críticos, murmuradores, gente que ve todo negativo y todo mal. Sí, porque ve todo mal, todo mal, todo mal. Hay gente que todo, todo, el mundo está mal y ellos también. Porque ellos son los que están bien. Entonces todo está mal y yo estoy muy bien. Y lo que sucede es que a veces antes de usted que está muy mal. Y los otros son los que están bien. Ay. ¿Cuánto daban el nombre de Dios? Pero entonces Jehová le dijo, y solamente tú, Josué, Calé, Calé. Digo, él no, porque más luego, en el momento sí Jehová. Pero ya vimos que después a un el mismo Moisés no entró a la tierra prometida. Pero todos los demás murieron. Fíjense. Todo eso. Y cada día se multiplicó por un año. Fueron cuarenta años rogando y dando vueltas en el mismo círculo. Imagino que ellos pasaban por aquí hoy. Y quizás al mes volvían otra vez a los seis meses. Al año. Y no estaban de acuerdo que estaban en el mismo círculo. A veces así estamos. En el mismo círculo. Me levanto. Llegó el día. Un nuevo día. Señor, nuevo día. Que yo quiero que tú me bendiga. Que yo quiero que tú camines conmigo. Un nuevo día. Un nuevo día, Señor. Permíteme, Dios, por lo menos, tener en una hora de comunión contigo. Pero pasó y llegó el día. Rápidamente. Llega la tarde. Y vuelve otra vez con pureza y sol. Y cuando se saca un balance. ¿Cuántas horas coro al día? ¿Qué tiempo le dedicó la nación? ¿Qué tiempo le dio la palabra? ¿Qué tiempo hizo una llamada por un hermano? Sí, porque a veces queremos yo, 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 yo. Que se preocupen por mí. Por mí, por mí, por mí. Y lloro porque, ¡ay! No me llaman. Los hermanos no se preocupan por mí. Pero, ¿y usted? Sí. Que sea así. Yo aprendí eso a ver que crecí en el Señor en el Evangelio. Alabado este nombre del Señor, aprendí eso. Preocúpate con lo demás. Olvídate de ti mismo. Trata de hacer el servicio, la obra, para la gloria de Dios. Olvídese de usted, olvídese de su preocupación. Olvídate de tu poder. Y a medida que comenzamos a darle a los demás de esta misma manera, vamos a recibir. Y en el momento que tú le dices, ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Estos bendiciones van y bendiciones vienen. Bendiciones van y bendiciones vienen. Y tú dices, no va. Mi granero está lleno. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que la bendición de Dios está sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Es que Dios honra a lo que le honra, hermano. Si le honra, es muy probable que Dios te ayude a pasar este virus. Y dicho sea de caso, le estoy diciendo que los que se mueran no están bien. Pero qué bueno que pasemos este virus y que no nos toquen hoy a Dios. Es una victoria. Hay promesas, muchas promesas de Dios para ti y para mí, si le somos bien al Señor. Así es. Aleluya. El propósito también de Dios para ellos era probarle. Y va a poner unas pruebas espirituales en su vida. A veces son necesarias, que Dios no las ponga. Aunque a veces son dolorosas, son fuertes, son terribles. Ustedes ven acá, Dios mío, las pruebas. Esta aflición es lo que me ha llegado muy grande. Pero es necesario. Abraham, Dios lo puso a prueba. Abraham, Dios le dijo, entrégame tu hijo, tu único hino y sacrificamelo. Entonces, Dios puso a prueba la fe de aquel hombre. Hoy que Dios te dice, ¿qué me vas a entregar? ¿Qué te puede pedir el Señor? ¿Cuántas veces te lo va a pedir de la misma manera? Te dice el Señor, dame esto. Y seguimos con esto ahí. No, 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 todavía, Señor. Dame esto. Voy a permitir, dice Jehová, que pase la pandemia, que venga la pandemia. Agropa la pandemia. Y muchísima gente al principio, era un terror, un temor, y eso como un cementerio, y la gente está pensando lo peor de la pandemia. Pero la misericordia de Dios, que son tan grandes. Poquito a poquito hemos salido, y hemos salido de ciertas cosas. Pero de igual manera, esa gente que tenía ese temor al principio, ha ido perdiendo temor, y le va corriendo cariño, y confianza a la situación, de tal manera que usted ya ve gente, que andan para arriba y para abajo, sin nada que hacer, sin un oficio que hacer, sin una diligencia que hacer, sin nada que hacer, pero andan en el medio, y siéndose la descarita bonita. Sin mascarilla, porque ya no le tiene miedo a la enfermedad. Y otro, hasta siempre ven a decir, como un muchacho joven, que fue a mi casa, llevó un telífero y un agua. No le dice, muchacho, ¿cuándo es tu mascarilla? Y le dice, no doña, eso es lo que va a decir, eso es malo viejo. Ah, malo viejo, pues mire cuántos jóvenes que se han muerto. Pila de jóvenes se están muriendo. Hasta a los niños le están dando una enfermedad. Sí, porque la gente de repente se conoce información, que es la gente mayor, de los sesentones para allá, que piensen, que tengan cuidado. Pero aquí hay gente como León, el hermano Mueces, Juana Mueces, que andan en el medio, con la necesidad, pero yo todavía la cubierto a ella, alábrale. y ella está viva, y yo alabo, el ánimo de esa mujer, que si fue la otra de esas, la hace quedar en su casa, pero ella es de las primeras que llega a la iglesia, es de la gente que abre el templo, los ritmos, que acordarás de mí, dice Jehová, todo el camino. La pregunta es, ¿nos acordamos del Señor constantemente? Cuando usted le da un tremendo arranque de ira, ¿te está acordando de mí en el momento? Me parece que no. Me parece que no. Entonces, para, aleluya, para tener al corazón entre ceja, al Señor entre ceja y ceja, en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos que constantemente estarnos acordando de él. Yo quería que el pueblo se acordara de las obras de Jehová, de todos los favores, por eso el salmista decía, en el salmo 103, bendice a mi amiga Jehová, bendiga a todo mi ser, su santo nombre. ¿Por qué razón? Porque él es el que perdona todo mi pecado. Él es el que sale a tu vista, tu vista, mi covencia. Yo nada más tengo que tener una enfermedad para decirle a Jehová, encárgate de eso, y él me sana, y no tengo que ir ni siquiera al médico a gastar. Alaba la gloria de Dios, de ese Dios que le servimos, un Dios grande y poderoso, que nos ha recatado del hoyo, cuando estábamos perdidos, ese es nuestro Dios. Dios quiere que te acuerdes de eso, que nos acordemos de sus obras. ¿Por qué nos olvidamos de las obras de Jehová? ¿Por qué nos olvidamos del favor de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, hermanos, ¿Ustedes creen que después que nosotros teníamos la costumbre de regularmente congregarnos, 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 por este asunto, uno tener que cohibirse con dolor de congregarse? y nos estamos congregando un día. Ese día deberíamos estar, hermanos, brincando, saltando, corriendo, alabando, alejuchando, los inmigrantos. Estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos, es el único día que ahora nos estamos congregando. Debería ser el día que no se, no debería ser las ocho que se abriera, se debería que abriera a las seis de la mañana. No se debería el punto terminar a las diez y media, porque hay gente que está nada más chequeando a la hora, a las diez y media. Se pasó con un minuto, se pasó con cinco. Debería que nos pasamos al menos el día que decimos que de Jehová. Pero estamos muy envueltos en nuestras preocupaciones, en vueltos afanes. Yo creía, hermanos, para serles sinceros, que en el pueblo iba a haber como una especie de despertar de que Dios que estaba muerto lo iba a levantar con vida. ¡Uh! ¡Santo! De que no estaba haciendo lo que le toca hacer, iba a decirle, sí, Jehová, aquí entonces, señor, a su orden. Alabado sea el señor. Pero parece que nos vamos acomodando, como que le vamos cogiendo confianza al asunto, y de repente, entonces, tiene otro tablazo más fuerte que es permitido por el mismo Dios. Y dice, Jehová, pues está bien, yo lo permito, tócame ahí. Al mismo diablo, si toca ahí, a ver. ¡Ay, bendito Dios! Y yo le decía así a una muchacha, amiga mía, yo le decía, no, morena, tú me vas a decir a mí que puede haber una cosa más grande que el coronavirus y esta cuarentena. No lo creo. Y yo no, mamita, este principio, agárrate bien, agarradita, si tú no estás agarrada. porque antes, es verdad que la iglesia se va y que no va a pasar con la tribulación, pero antes, aquí vamos a hacer ese nacido, y vamos a ver quién es quién. Aquí se va a ver el que es de orilla o el que es de profundidad. Aquí se va a ver el que está de carita bonita para que me vean, de linda, carita bonita. Ah, o si es de verdad que vamos a cuballar la chupa y vamos a hacer el que es de orilla o el que es de orilla. Aquí se va a ver el que es de la orilla. ¿Usted se cree que tan lindos que somos? Que tan hermosos que somos? Que nos vamos a llevar ese regalazo de vida eterna. Así por así. No, hermano. No. Aquí tenemos que ser machacados. Aquí tenemos que ser polidos. Aquí tenemos hermanos que dejar hasta la sangre si es necesario en el pelleón, en la calle, antes de irnos, antes de la iglesia ser levantada. Así que si usted no está preparado, prepárese para eso. Prepárese para eso. Prepárese para eso. Lo que es de valor cuesta un precio. Lo que es de valor no es que así por así se va a recibir. No, señor. Aquí hay que pagar un precio. El señor le dijo número tres a su pueblo. Su propósito. Para saber lo que hay en tu corazón simple y sencillamente. Al hombre se puede callar. Al hombre se le puede decir mil cosas y el hombre hasta se la puede entregar. Y a Dios lo ponemos en callar. Cuántas cosas le ponemos al hombre. y a veces hay gente que me dan una excusa que yo me quedo así. Me quedo frío. Me quedo frío así con esta excusita tan barata. Porque si es una excusita cara, pastor, que tú dices puede ser, pero es una excusita tan barata. Que te viene aquí y te dice una excusita tan barata que usted se puede oír bien, pero la verdad que tu misericordia es grande que no lo consume. Usted sabía que dábamos gracias al señor Jesucristo que es el intercesor. Él es el que intercede. Han habido momentos que ha sido para contarte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí también para contarnos. Pero el intercesor dice no, 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 Dios, va a dar una oportunidad para que se arreglen. Da una oportunidad para que se interesen. ¿Esto que está pasando ahora? Dios nos está dando oportunidades. Dios nos está dando oportunidades. Dios nos está, Dios, Dios que está viendo lo que hay en tu corazón con esta prohibita. Mire, hermanos, cuando queremos honrar a Dios, lo digo por mí, por mí, lo digo por mí, que camine los kilómetros, que tenga, que hay que dejar el cuero, el pellejo en la calle, no me importa porque voy a borrar al señor en la casa de Jesús. Ah, que el vehículo se dañó, porque usted tiene los pies, camine, hermano. Hay tantas comodidades las que tenemos ahora. Que tantas comodidades y la gente antes, hermano, caminaba kilómetro y kilómetro por un bien material. Y ahora, ¿por qué no lo hacemos por un bien espiritual? Antes de esta calle está legítimo, que no tenía lo del concho, gran cosa. No puede caminar. Pues vaya a la comiacha, y pírala a cualquiera los 50 vecinos de eso. Pero no se quede en su cancha. Mueva, señora, señor, que el tiempo se está agotando, se está acabando. No hay tiempo de jugar al creyente, no hay tiempo de jugar al cristiano. Dios va a ahorrar a los que le ahorran. Dios va a cuidar a los suyos que le son fieles. Dios va a poner una cobertura ahí, porque Dios va a decir, mira, 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 el expediente que tengo de este hombre es demasiado grande. El expediente que tengo de esta mujer, ella me ha dado todo y la voy a dejar ahí. No, dice Dios va. ¿Cuáles eran las promesas para el pueblo? Yo te voy a bendecir, le dijo Dios va. Gloria a Dios. Te voy a bendecir. Oye, y eran tantas las bendiciones que Dios tenía para su pueblo, hermano, que usa como se podía ir. Ay, ven, 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 ven. Dice, cuídate de novedad que yo va a tu Dios para cumplir su mandamiento y decreto. No suceda que no más deshaces y el implique buenas casas es que a mí, decís, casa buena, buenísima, y entonces se ponga de copa, lo mismo, y yo vengo a esa embresita tan chiquita de la José Reyes para una marquesina, la van a adorar. Ay, por eso hay gente que Dios no la bendice y nunca sale de la miseria. Es así porque Jehová sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón. ¿A dónde se puede ganar? A Dios no se calla. Hay gente que Dios no la bendice porque si la bendice se pierde. Esta es la cita, hay gente que ni siquiera es una visita. Uno dice a los Estados Unidos no se le puede dar porque se pierden hermanos con una porquería así. Y me disculpa que hay términos, no hay que ser una porquería. Viajar, ir a las naciones, pero me refiero a asuntos materiales que son basura delante de lo que Dios nos ofrece. Hay gente que Dios no le da un buen trabajo, que no sube. ¿Saben por qué? Porque Dios le dice mira, si yo lo pongo a este como gerente, así que ahora él siempre va abierto el patio de la empresa, claro. Entonces él dice la misericordia la por de Dios porque Dios dice que si lo bendito se va a olvidar de mí porque tendemos a olvidar. Olvidamos lo que nos conviene al lado. Lo que no nos conviene nos olvidamos. En estos días que se movíamos políticos ¿cuánta gente desafiaron hermanos todo lo que tuvieron que desafiar para buscarse en una puntita? ¿Cuánta gente en la calle con un soca de este que mató como pollo? ¿Pero hay yo ahí que no me vi algo? ¿Usted sabe lo que le quiero decir hermanos? Entonces Dios va a le decir a su pueblo tu barra y tus ovejas se aumenten la plata y olor no se multipliquen todo lo que tenga se aumente entonces se enorgullece tu corazón y te olvides de Jehová ahí es el problema. Nos olvidamos entonces de Jehová que te sacó de tierra de Hiti y te sacó de esa servidumbre y te quiso poner a caminar por medio de un desierto adriente grande espantoso lleno de serpientes y de escorpión no fue fácil ¿te crees que fue fácil? Porque ellos aún los que perecieron ahí se sacrificaron pasaron por un desierto lleno de escorpiones por un desierto de un sol cantente por un desierto hermano que era pura misericordia y el sustento de Jehová día a día usted sabe lo grande y triste es que nosotros que estamos aquí en la iglesia del Señor que estamos aquí buscando al Señor usted se ha cohibido del mundo de la fiesta de los bailes del alcohol se ha cohibido de los pantalones de la ropa provocativa de las basuras que el diablo crece y que tanto aquí entonces se pierda así es así es el Señor sacó de manos poderosas lo probó y vio que no había nada en ellos aquí se van a morir pues muéranse todos aquí y solamente con los pieles porque Dios honra a los que le honran amén Dios sabe